...programado para que aumente la velocidad cuando le cambian la luz que le entra al sensor. Mirá. Una porción. ¿Eh? Claro, ya. ¿Está bien? ¿Sabés? Los chicos que estuvieron jugando en el estante Coralí, a las 21 horas, se van a dar conocimiento de la nave de la tarde que estuvieron los chicos jugando en el estante Coralí, por una tarde. 21 horas. Corralas. Sí.